Mujer Vampiro Sí me gustan los vampiros, pero no para ser uno. En realidad, eso es una fantasía únicamente. Mi transformación, más que nada, es la consecuencia del amor a la modificación corporal y al tatuaje. Esto nada más es simplemente un gusto, una imagen, pero lo que vale es la persona de adentro y que no debes de juzgar sin saber.